Pues mi resultado va a ser para el domingo, me voy a arriesgar muchísimo, uno o tres, bueno me voy a arriesgar, es que confío en el Ceuta, por eso me he arriesgado. La suerte, la suerte está echada, domingo, siete y media, siete y cuarto, con esta nueva radio, televisión Ceuta, para que no os perdáis ese partido. Ay, la suerte está echada, también estoy por llevarme un numerito, ¿no? Porque también, oye, y si veo el domingo con 375 euros también en el bolsillo, pues no está nada mal. Que sí, que me toca el pescadito, que hoy es viernes, así que cojan papel y lápiz o vean el pescado tan bueno que tenemos en nuestro mercado. Comenzamos. Mi primera parada es con el presidente de nuestro mercado, Mercado Central, con Paco, Paco Galán, porque hoy me toca el tema de la pescadería, hoy me toca el pescadito, como los viernes, Paco, y el pescado, bueno, pues a esa zona, pues es noticia, ¿no? Claro. Bueno, pescado muy bueno, pescado todo muy bueno, muy fresquito, pero sí, la verdad es que es noticia. Y es noticia por la obra que se están llevando a cabo en el mercado. Una obra que personalmente creemos que no es la forma de hacerla. No es la forma de hacerla porque es una obra que dicen que hay emergencia, pero se podía haber pensado mejor de cómo se podía hacer. Bueno, esa obra fue prevista ya para anteriormente, bueno, antes de la pandemia creo incluso, pero claro, ahora ya pues resulta que ya es urgente. Es urgente, Ana, pero esto está desde el 2016, hay un informe de que hay riesgo de que la pescadería se... Bueno, no la pescadería, sino el puente de arriba que se pueda venir abajo. Pero ya te digo, desde el 2016, ahora han entrado unas bullas en hacer esta obra, pero que no han contado con nosotros para nada. Están haciendo aquí las cosas como ellos creen, como ellos quieren, sin contar con nosotros. No hay riesgo de que se vaya a caer el mercado, eso sí quiero decirlo tranquilamente. Sí, no podemos venir a por acá, por favor, no dejen de venir a por acá. Aquí puede venir todo el mundo a comprar porque no hay riesgo de nada. Lo que sí es que ahora mismo hay muchas molestias debido a la obra, ruido y eso. Que eso es lo que estamos en contra, de que esta obra no se haga por la mañana, que se haga por la tarde. De que aquí pueda venir todo el mundo a comprar tranquilamente. Y que la ciudad, la consejería del mercado, cuente con nosotros, con los puestos, para decirnos cómo vamos a ir ubicados. Porque hasta el día de hoy hay puestos que no saben cómo van a ir ubicados. Y que creemos que es el momento de no solamente arreglar la parte del pescado, sino de arreglar el mercado entero. Que llevamos esperando esta obra 20 años, Ana. Pues sí, no estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, también estoy de acuerdo contigo que tenemos un mercado estupendo, aunque se esté cayendo, vamos, es que lo digo yo. Sí, no, sí, la verdad es que el mercado está un poquillo ya obsoleto, está un poquillo antiguo. Sí que es verdad que habrá gente que nos esté escuchando que diga, oh, que se está cayendo la zona del pescado. Yo no voy a por pescado, no, no dejen de venir. No, decirle a todo el mundo que esté tranquila, que el mercado no se está cayendo. El mercado no se está cayendo. Sí, no, que hay una estructura defectuosa que se están solucionando. Y los técnicos han creído conveniente de que hay que arreglarlo, pero hay que arreglarlo, como ya te digo, bien. Hay que arreglarlo bien, sin causar molestia al cliente que me haya comprado. Bueno, pues sigo manteniéndote, vamos, estoy contigo en contacto, porque esta semana será un... Esta semana está siendo un poquito movidita. Esto pasará, esto pasará, así que hablamos dentro de un par de semanitas, a ver cómo me cuentas, cómo va esto. Venga, estupendo, Ana, ya te cuento. Pero yo voy a ir al pescado. Sí, sí, puedes ir tranquilamente y sacar todo el pescado que hay fresco, porque la verdad es que hay un pescado hoy buenísimo. Falta hoy más. Hoy hay un pescado buenísimo. Solamente decirle a la Concedería de Mercado que cuente un poquito más con los concesionarios del mercado. Y que tienen un presidente chaco. Vale, que cuente un poquito más porque estamos aquí al cañón y creo que no lo merecemos. Pues claro que sí. Bueno, pues voy a ver ahora que me cuentan ellos, sobre todo el producto, que es lo más importante de nuestro mercado. Y yo veo un ambientito aquí, o sea, que buena señal, Paco. Sí, 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 está bien la cosa. Qué ánimo, eh. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Domingo, partidazo. Es que te he visto de la Federación de Fútbol y digo, aquí tengo que yo que preguntar. Sí, pues mira, pues un partidazo y yo creo que sí, que vamos a pasar. Vamos a ganar. El Ceuta tiene mejor equipo que Casa de Mujo, ¿eh? El Navarrete. El Navarrete. El Navarrete Carnero. Navarrete Carnero. Navarrete Carnero. Oye, si ganamos este, nos quedan dos más, ¿no? Que no entiendo yo mucho más. ahora si pasa esto tiene que pasar al final a la final estos son dos partidos y el otro me parece a mí que son tres partidos nada más y el tres partidos estamos arriba llamada la federación de fútbol de este hombre a tope lo que pasa que tiene que acudir más personal al estadio porque dejaron la puerta abierta de gol pero que la gente tiene que acudir y ahora tampoco está mal el precio 80 euros el viaje y si ponen 18 euros con una tapita por medio de la gente y cervecita porque si a las siete y media a las dos de la mañana a las dos de la mañana a las dos de la mañana a las dos de mediodía te la no se puede mucha calor mucha calor a la fresquita a las siete y media ocho y yo como vamos a guardar el primero pues nada pues mucha suerte y bueno suerte a todos pero aunque aquí le mando un saludo muy grande a carlos a carlito y a jaramillo carlito coronado coronado claro claro y que adelgazo un poquito está echando mucha barriga carlito yo no digo nada un poquito más a comprar pescaditos exactamente que no engordas bueno qué suerte muchas gracias y que siempre con el centro si Dios quiere gracias gracias buenos días los días primero feliz cumpleaños que te merece vamos lo más bonito de aquí de aproveche que mi cumpleaños está gratis claro que es lo que tenemos hoy bueno primero tenemos una pizarrita hoy que ha comprado la tiza de colores tengo que decirlo porque esto hay que cambiar los colores hay que cambiar los colores porque el pescado ha surgido colores se ven más bonitos los colores porque esto cumpleaños por eso hemos cambiado esto tenemos el pespada que está la cámara grabando el pespada qué pedazo muy bueno hay abadejo hay mero hay doradas grandes hay sama y sama mediana hay hurta hay borraces de un kilo y pico cada uno de kilimedas hasta dos kilos de borraces hay robalo de kilimedos dos kilos hay doradas lubina hay sardina que ya está el tiempo de la sardina y los orelitos las pijotitas los salmonetes los lenguados grandes los medianos los calamares como tú sabes como siempre y los bonitos que están aquí a la planchita para el verano no ve una dieta idea mira qué cosa más bonita ha visto preciosos los bonitos sangre es muy buena la dorada el otro día con la barbacoa me han dicho la que se llevará por favor por favor ana o hay de todo hay melusa y brótola rape gallo de todo cariño aunque hay mucho aunque hay mucho ruido en el mercado por ahí de todo y ganas de trabajar así que estamos abiertos las pescaderías están abiertos aunque hay obras pero estamos las pescaderías abiertos por favor por favor estamos abiertos estamos aquí encorrolados pero hay mucho ruido pero hay pescado para poder regalar eso decía yo antes compacto que no se asusten que pueden venir el mercado está abierto la pescadería está arreglando cargadita de pescar al máximo vamos por nada al alcalde alcalde presidente el segundo presidente está el paco yo soy presionado de aquí el único presidente que soy de aquí vamos saco todas las castaneras del fuego a todo el mundo que tenga buena mañana la gracia que hubo muchos años años me voy a despedir si puedo despedirme con cálido buenos días no lo lenguado salgo soldado este por el tamaño sería brigada tenemos desafío tenemos rascacios salmonete de piedra méritos pequeñitos y pulpo de aquí de la tierra sí también igual son pescados tropicales que digo que hasta el lunes que nos vemos el lunes sí i i i i i i ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!